El martes, gran parte de la jornada, pensé que era día miércoles. Mirate, mirate a vos. Che, no sé quién se dejó este mate acá. Tenemos un cartel que nos impide nuestra visual acá en la pantalla. No está saliendo igual en el YouTube, ¿no? ¿Salir de ópera? Estás a punto de salir de ópera y cerrarás cuatro pescañas. Ahí está. Ay, gracias, Plum. Y bueno, de paso saludamos al equipo. Pluma punk, punk, pink. Vamos a decirle pluma pink. Pluma coquete. Pluma pink en los controles... Plumet. Plumet. ¡Ah, me encantó Plumet! Bien, bueno, bien colocado. Plumet en los controles visuales. Nuestro chiquillo ingeniero en los controles sonoros, Emiliano Bielevic, claro que sí. Volvimos a hablar de Calvici hoy con Emiliano. Ah, sí, es un tema recurrente. Es un tema recurrente. Volvió, volvió ahora en el último tiempo. Muy bien. Hacia atrás, expectante, mirando todo. Pero al mismo tiempo calculando cada minuto, cada tiempo, pensando nuevos entrevistados y nuevos temas. Nuestro querido productor Seba Álvarez. ¿Cómo le va? Hola, Seba. Gracias por tanto. Junto a Rocio Coda también, que anda dando vueltas por ahí. Ha quedado de gravedad cero. ¿Y qué? ¿Tiene ganas de agarrar un currito más? ¿Tenés ganas de agarrar un ratito acá? ¿Una horita con nosotros? ¿Eh? ¿Va a hablar en italiano? Un poquito. ¿Va a hacer una columna de la Italia? Bueno, Flor Bellingeri también acaba de aparecer ahí en escena de redes sociales. Dani Anivelli nos hizo el mate. Gracias, Dani. También. La ministra Vic Rubino. Bueno, estamos todos, gente. Y 13 minutos pasaron de las 4 de la tarde. ¿Qué le pasa a Gustín Tittarelli? Flor. Ah, mirá. Está enfermo de ganas de juntar guita, me parece, ¿no? Está enfermo de ganas de no tener otro interés más que no sea el de capitalizar todo lo que hace. Bueno, pero estuvo viniendo jodido, pobre hay que decirlo, y ahora está, bueno, ha caído. Se comió la caja de alfajores que sobró. Solo él. Solo él. Por eso estaba con una indigestión bastante importante. Está descompuesto. Ah, ¿vos comiste dos? Ah, ¿sí? Ay, nosotros no comemos ni uno. Ninguno. No se odia. No se odia. La pasó para el horto trabajando con nosotros. No se odia. No nos peleamos ni una sola vez. No. Nosotros sí. Una sola vez. Hoy fue la segunda, recién. No, no nos peleamos, no nos peleamos. La gente no me conoce peleada, enojada. ¿Qué? Sí, pará. ¿Qué? Se me trabaron dos chistes. A ver. Quedaron unos budines en el éter, ¿verdad? Pará, no, se hizo el sorteo de los budines. Pasa que no lo comunicamos. De los mejores budines de la ciudad de La Plata, de la budinera, se hizo, creo que ya el ganador, ahora Seba me va a recordar el nombre, pero creo que ya el ganador sabe, ya inclusive se los ha llevado. Pero bueno, ya no lo dijimos, nos olvidamos de decir quién era el ganador de los budines, de la budinera, la mejor budinería de la ciudad de La Plata. La gente recomendamos, verdaderamente, porque la budinera también estuvo presente en el marco de la celebración de la UNE y muy rico. Riquísimos. Anda muy, pero muy, pero muy bien. ¿Me dejas hacer un aporte, Marin, querida? Que creo que está linkeado con lo que va a pasar hoy en el programa. Además, yo hubo un corte general en el barrio, tuve la mitad de la mañana sin luz y la otra mitad sin internet y no me pude ayornar a lo que estuvo pasando en el día y no paré de ver revuelos. Ah, es una ganadora, perdón, es una ganadora, Violeta Ríos, arroba, guión bajo, Violeta Ríos, ganó el budín de la budinera. Perfecto, gracias, compañero, por el aporte. No, ¿tú no tuviste internet o luz? Eso, no tuve ni luz ni internet, o sea, la mitad sin luz, la mitad sin internet. ¿En el barrio o en tu casa, tu vivienda? En el barrio y vi revuelos en redes, la poquita señal, porque en mi casa no tengo señal, la poquita señal que fui agarrando, vi revuelos de cosas y no me enteré de nada, entonces estoy más que interesado. Una mañana más que intensa, verdaderamente, y mirá, te hago un resumencito, si querés. España decidió ya definitivamente retirar la embajada. Me estás jodiendo. De, sí, o sea, no pidió disculpas a Javier Milley, siguió escalando el conflicto. No, sí, lo vi en Johnny Vial enoche. España decidió esta mañana retirar definitivamente la embajada de la Argentina. Me encanta el meme que dice la persona que estaba tramitando la doble ciudadanía española. No, pensé lo mismo, chicos. Que es algo re común. No, y más, o sea, todo bien, ¿no? Es tremendo, pero es verdad, más en estos tiempos. Y el votante de Milley que se quería ir, que pensaba que la única salida era Ezeiza y se estaba haciendo la doble ciudadanía española. No, chicos, tremendo. Habría que ver eso, ¿no? Los trámites administrativos, más allá de lo que implica a nivel diplomático e internacional y demás, para la política internacional. Lo que implica para la burocracia más cercana a la gente de a pie esta situación también, ¿no? Habría que ver eso, habría que indagar. Porque hasta ahora es como el impacto, digamos, que tiene político en relación a... Sí. Bueno, nada, lo que ya sabemos, ¿no? Lo que ha dicho, las respuestas de España, lo diplomático, lo internacional. Pero, bueno, habrá que ver cuáles son las otras repercusiones. Es como para empezar a hablar de Javier Milley. Bien. De la figura de Javier Milley. Después también podemos decir que se va a presentar mañana en el Luna Park. Sí. ¿Me vas a decir que en algún punto de adentro tuyo no te dan ganas de presenciarlo? No, me daría miedo estar con tantos libertarios juntos. ¿Me daría mucho miedo? Yo tengo una colega conocida de la facultad que, bueno, charlamos con ella hace un tiempo. Que viene cubriendo hace muchísimo la libertad. O sea, la libertad de avanzando, ahí está el fenómeno. Y después se mete de lleno a cubrir la libertad de avanzando. ¿Charlamos con ella o no? Charlamos con ella. Y a mí me daría miedo eso. Sí. Porque, bueno, nada. Porque sabemos que no vamos a generalizar. Pero en líneas generales ha habido gente con conductas muy violentas dentro de la libertad de avanzando. Sí. Y me daría como mucha cosa estar entre tantos libertarios juntos. Pero vas de undercover, ¿entendés? Vas en cubierta. ¿Qué tendrías que ponerte para ser una libertaria en cubierta? No una remera de una banda del Aptra. No, no una remera de una banda del Aptra. A ver. Ay, no quiero porque voy a caer en un lugar que voy a ofender a alguien. Sí, no, por eso. Yo también. Pero hay algo de... Estaba pensando... Sí. Una remerita de Marvel. Puede ser. Ay, muchos usan anteojos. O voy disfrazada directamente. ¿De Sailor Moon? De algo de anime, claro. Bueno, pero ahí estás. Me re dejan entrar de toque. Está bien, Marín. Pero ahí hay un cosplayer que está del otro lado escuchando y dice, no, loco, yo no soy libertario. Bueno, pero hay un alto porcentaje, digamos. No lo tenemos chequeado, pero podemos decir que hay un porcentaje de cosplayer. Estamos siendo dos viejas treintañeras. Mal. Súper prejuiciosos. Muy prejuiciosos. Bueno, esto que va a pasar en Luna Park fue informado hoy por el vocero presidencial Manuel Adorni con una alivianda. Como quien dice, no, bueno, el presidente Javier Milley ahora y cuenta una, no sé, algo relativo al plan económico o a la gestión del gobierno. Muy liviano de cuerpo. Hoy Manuel Adorni contó que mañana Javier Milley presenta su libro, este libro que también tiene denuncias de plagio, hay que recordar. Y que va a tener una primera parte en la que va a hacer una presentación en una tril, muy tranco, muy todo normalito. Y va a tener una segunda parte en la que el presidente va a protagonizar un show musical. Se pone hot. Un show musical. O sea, el recital de Javier Milley. Mañana en Luna Park. Él se había quedado mal porque no había podido presentar su libro en la feria del libro. Bueno, Karina, Karina Milley, que hoy estrena Twitter, además hay que decir, la secretaria general de la presidencia y la hermana del presidente, está organizando un mega evento que lo va a tener el presidente ahí como figura principal del rock, rock star. Va a cantar, va a hacer de las suyas. Y aparentemente hoy poníamos en común algunas cosas que habíamos estado escuchando entre Seba, vos y yo. Va a hacer una especie de ring y va a tratar de emular algo de Rodrigo, ¿no? En el Luna Park, lo cual me pone muy mal. Bueno, pero al mismo tiempo también digo, es la primera vez que hay también un link en relación a una figura de la cultura popular argentina. Total. Aunque también ahí lo vemos como Leonardo Fabio. Eso es muy loco. Tiene lindos ojos, ¿eh? Dice Seba que se acordaba de eso que lo vi en vivo. Y yo le decía a Seba que yo no retenía, no... Se me escapaba Javier Milley antes de todo esto. ¿En la tele, mirá? Sí. A mí me llegaban, bueno, por amigos que fueron entrando de a poco. Claro. Amigos que, conversos, ¿me entendés? Amigos conversos que no los ves vos alrededor tuyo. Claro. Porque vos a la primera de cambio medio que rajás. Bueno, yo me acuerdo de un compañero de trabajo que decía, no, che, hay que hacer esto que, viste, Javier Milley está sorteando la dieta de diputados. Yo decía, qué pelotudez hacer, tipo, como hacer un cable o una, redactar una nota con eso, ¿viste? Como que para mí todo lo que venía de ahí era algo que no tenía mucho sustento. No la vi. Pero así te fue, ¿eh? No la vi, así me fue. Escuchame una cosa, Marín. Yo lo vi en mi casa también. ¿Sabés cómo? Estaba en la tele y tipo, no, el loco, el loco es bárbaro. Perdón, los amo, pero el loco es bárbaro. No, esto está loco, pero ¿sabés qué? Claro. Te la agarra. Sí, sí, sí. Esos eran los comentarios que se escuchaban en casa. Y nada más había una persona gritando en la tele, ¿eh? No había un, no sé, muy bien, nadie sabe muy bien qué estaba diciendo. Siempre dijo algo bien extraño. O sea, en tono panelista, ¿no? Esa onda. Claro, esa dinámica. Sí, sí, sí. Me acuerdo que hace un tiempo vi su participación en Cinco de Ficar, que tiene ahí como un cruce con Yayo, que Yayo es licenciado en economía, entonces sabían eso. Obviamente con otros libros, Yayo, ¿no? Otra pertenencia ideológica, tienen un cruce y ahí creo que alguien que tuiteaba ese video ponía, creo que es la única vez que lo vi a Milley divertirse o ser feliz. ¿En Cinco de Ficar? Claro. Que seguramente le gustaba, ¿entendés? Claro. Él lo veía en su casa con Conan. Lo veía en su casa, sí, con Conan. A Conan le gustaba, ¿entendés? Que Dios lo tenga en su Santa Gloria. El original. Hablado al otro, no sé por qué no puedo decir el original y pienso en el original y, bueno, no importa. No, de una, Marín. Escuchame una cosa. Bueno, ¿qué más? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más pasó? No hay pacto de mayo. No. Tanto que jodieron con el pacto de mayo, gente. Bueno, hoy fue como Javier Milley anoche. No, bueno, no, no lo vamos a hacer. Lo vamos a postergar. No pasa nada. Tuvo un peso titulero. Hoy diciendo a Dorni, no es una derrota política para nada, hay que esperar la ley bases. Bueno, sí, un poco es una derrota política porque no consiguieron los avales de los gobernadores para poder firmar esos 10 puntos. ¿La ley fue a senadores en algún momento? Sí, sí, se está debatiendo en el Senado. Ok. En comisiones. No se supo más nada. No, bueno, todavía no. Fue la sesión. Así que, bueno, no hay pacto de mayo. O sea, no vamos a tener este 25 de mayo pacto de mayo. Y muchas cosas más. Pero hablando de mayo, mirá cómo te lo linkeo. Me olvidé, tenía algo espectacular para hoy. Una bandera divina para estar acá entre los micrófonos. Hoy viene Ezequiel Varano. Ojalá traiga el rico. Y yo creo que va a venir porque es el día y va a traer pastelitos y empanadas. Él dijo pastelitos de membrillo, ¿no? Pero al mismo tiempo es celíaco. Va a traer un pastelito sin taco. ¿Y por qué lo mirás con esa cara? No podés atender a su condición. Ay, basta de tratarme de insensible hoy. Che, escúchenme una cosa. Bueno, viene Ezequiel Varano y qué va a pasar. Contale. Nada, tiene un set list de la San Flauta porque es un fogón patrio. Un fogón patrio. En función del 25 de mayo que va a ser este sábado, que vos estás invitada a mi casa. Ah, te iba a preguntar eso. Vos estás invitada a mi casa. ¿Se hace? Sí. Si no nos seguimos peleando, sí. Basta, no nos peleamos. Ya sé que no nos peleamos. No nos peleamos. Escúchame, hablando de 25 de mayo. Un día más nos vamos a pelear, de verdad. Hablando de patria. Yo peleada, soy tremenda. ¿Qué? Hablando de patria grande. Patria grande. Hoy vamos a tener un artista. A Grabois. De la patria grande. Venía a Grabois a tocar el piano. No toca el piano. No, la batería. La batería. Grabois toca la bata. Es metalero Grabois. Sí, sí. Y escucha bandas muy random, muy puntuales del género. Bueno, vamos a tener... Estuvimos ya anticipándolo ayer, ¿no? Con lanzamientos. Sí. Hablamos de Juan, el nuevo single de Milet y va a estar acá presente en el estudio. Milet y Man con nosotros charlando un poco acerca de ese track y de lo que vendrá y de lo que fue. Hoy a la mañana lo tenía el loop en la cabeza. No podía parar de cantarlo. Dura dos minutos. No podía parar. Yo pensaba, me abre más incertidumbres de las que me cierra. De hecho, no me cierra ninguna. ¿En qué sentido? Ahí está, mirá. Ahí está Juan Grabois. Tocando la batería. Sí, pero le da los tomes muy arriba y agarra muy feo los palillos, ¿eh? Y capaz que no. Y me parece que se dedicó mucho a salvar al mundo y no tanto a practicar. Nah, igual, claro, es una perfo ahí porque en el marco de una entrevista. ¿Cómo se llama el canoce ese? Ay, ¿cómo es que se llama este periodista? Diego Iglesias. Gracias, Rey. Emile Levy. Che, bueno, entonces, tenemos entrevista con Milet en un ratito nada más. Vamos a estar hablando de su nuevo sencillo, de su canción anterior también. Vamos a escuchar un poquito de eso. Vamos a ver en qué anda Milet. Que, por supuesto, desde que ha vuelto a la ciudad de la plata no hemos parado de, va, por lo menos yo de cruzármela como en diferentes recitales y lugares. Y en redes. Y en redes también. Así que vamos a estar charlando con ella. Después tenemos el Fogón Patrio, claro que sí, claro que sí, con nuestro querido Ezequiel Varano, que ojalá, ojalá traiga al rico, ojalá haya podido hacerse de un termo que esté a la altura de las circunstancias. Yo creo que debe haber aprovechado las 24 cuotas. Yo le... Pará, pará, pará. Les cuento una cosa. ¿Sí, le mandaste links o no? Sí, le mandé links a Ezequiel Varano de distintos termos. ¿Le mandaste links de distintos bares para salir a tomar algo con Ezequiel? ¿Con Ezequiel? Sí. Yo te vi mirándolo. No sé cuál es esta línea la que estoy siguiendo de shippear a Marien con gente. No, no, y además de shippear, hoy pensaba en cosas. A ver. Y que yo soy una persona muy reservada con mi vida personal. Lo llevo, dice Ezequiel Varano. Vamos, Ezequiel. Soy una persona muy reservada. Desde allá atrás. Desde allá atrás. Soy una persona reservada con mi vida personal. Bien. Y vos te has encargado. No dije... No revelé nada, Marien. No, porque me acordé de una secuencia que te la voy a contar fuera de aire. Bueno. Que tuvo sus consecuencias. Ah, ¿sí? Sí. ¿Vos contaste lo de tu ex novio y te prohibieron la entrada a... No puedo hablar más, boludo. A tu lugar de origen. No puedo hablar más de... Pusta. Sí, güey. Tengo voz al legal en Oriente. No puedo hablar más. Por eso no hable más. La gente no sabe nada. Expedientes X. Expedientes X. ¿Cómo dice? No. No te lo están... No la están agarrando, ¿eh? No, no. Ahí me está charlando la ministra. Ahí me chupató un huevo. Casi tiro el número. 2-1-5-2-8-2-4... Ahí está. Bueno. Entonces cualquier cosa, chica. Estaba en su versión cumbia. No, ¿pusta? Sí. Ahí va. Me encanta. Está en su versión cumbia. La ministra me acuerdo que una vez la trajo. ¿Lo hacemos? ¿Cómo está el teléfono de acá? 2-2-1-5-2-8-2-4-4-7. ¿Cómo, cómo? 2-2-1-5-2-8-2-4-4-7. ¿Y qué puede hacer la gente ahí? Y nos puede comunicar y nos puede decir cuán lindas están nuestras caritas. De todas maneras nos lo pueden decir en el vivo de YouTube también. La UNEOC. Y la UNEOC. Y se pueden suscribir también y pueden poner algún me gusta. No paran de crecer los suscriptores del canal de YoAutoBest. No paran de crecer. Y con la lavadita de cara que le dieron a todo el diseño y toda la cuestión. Sí. Está re bien. Yo también estoy usando las cremas de la rosacea. Estoy mucho mejor de rostro. Bien ahí. Sí, la verdad que sí. Che, bueno. ¿Tenemos los expedientes X en cumbia? No los tenemos. 28 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Somos fuera de órbita. Marian Chalú, Fran Formica y gran, gran equipo. Nos vamos a escuchar unas músicas y una tanda. Y cuando volvemos ya probablemente lo hagamos con invitada. Y después tenemos muchas, muchas cosas más. Muy bien. ¡Suscríbete! 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 En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gob.ar Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda ingresá a nuestra web www.ips.gba.gob.ar Instituto de Previsión Social. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Confitería La Española. Un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española. Siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española. Desde 1905. Con calidad insuperable. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo. 0-221-422-3527. 422-3527. O en las redes. Arroba provincia 1270. Arroba la UNEOK. Encontrá más información. Compartimos. Compartimos todo en Twitter. Arroba la UNEOK. Feria El Paseo de la Economía Social y Solidaria. Del productor al consumidor al precio justo. Alimentos y artesanías. Miel. Verduras. Huevos de campo. Productos veganos. Además, cerámica. Cosmética natural. Productos ecológicos para la gestión menstrual. Y mucho más. Acercate los lunes en la Facultad de Ciencias Naturales. Calles 60 y 122. De 9 a 14. Y todos los viernes en los jardines del Rectorado. UNLP. Calles 7 entre 47 y 48. De 8 a 15 horas. Feria El Paseo de la Economía Social y Solidaria. Adherida a Mercados Bonaerenses. Aprovecha el 40% de reintegro abonando con cuenta DNI. Hacé tu pedido a domicilio por WhatsApp. Al 221-220-5577. Con el trabajo de los cartoneros y cartoneras, recuperamos miles de toneladas de residuos que se convierten en materias primas. Reducimos la contaminación y generamos puestos de trabajo. Sin ellas y ellos, no es posible el cuidado del ambiente. Campaña de concientización sobre reciclaje del Ministerio de Ambiente bonaerense. Más info. En ambiente.gba.gov.ar Nos vemos. Estás en la UNE. Estás en la UNE. Estás en la UNE. Nos vemos. Nos vemos. Estamos con curiosa. Estás en la UNE. Estás en la UNE. Estás en la UN de la UNE. ¡Suscríbete al canal! 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 Escuchame una cosa, tenemos aquí en el estudio presente con nosotros a un artista, Oriunda de Vienda, que es muchísimo más que eso, que vivió un montón de años en La Plata, que es memera, que fue mi primer profe en la facultad, en ayudante en producción de análisis. ¡Suscríbete al canal! 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 muy bien recibido en general, al menos en esto que decís vos en la escena, ¿no? Como que gustó mucho. La verdad es que yo estoy re sorpresa, más sorpresa que nunca. Porque, a ver, yo este tema lo terminé no hace mucho, pero lo empecé a trabajar en febrero. Entonces, como que yo en febrero vivía en Vietnam. No había ni siquiera vísperas de que yo me venga a abrir la plata. O sea, eso no era una decisión tomada. Lo que sucedió fue que yo me quedé sin trabajo. Yo trabajé en comunicación política. Me quedé sin trabajo y me agarró como una depre de 15 días de calor, mosquitos. Y sin dinero. ¿Qué hago? Entonces, empecé a pensar, bueno, si yo quiero seguir con la música, acá en mi pueblo es muy costoso armarme una banda, salir a tocar. Incluso todas las fechas que a mí se me presentan siempre son en Capital o en La Plata. Entonces, como que empecé a un poco a pensarme en La Plata de vuelta por una cuestión económica y también de redes y de amistades. Porque también tuve en cuenta venir a irme a Capital, pero es muy caro. Es como muy, viste, de repente caer de la nada, hola, a Capital. Buscar laburo. Y se dio todo medio de forma así, sorpresiva. Porque vi un comentario de un amigo que es el Kanki, seguro lo conoce. Obvio, todo el mundo lo conoce. Le mando un beso enorme a Kanki. ¿Qué caso que sacó el Kanki? No, Kanki está de niveles de producción. Está pasado. No para de laburar igual, tiene la agenda reventada. Bueno, era una de las tardes en las que yo estaba medio enroscada de cómo voy a hacer si no tengo trabajo acá ni allá. Qué difícil buscar trabajo en Viedma, pero proyectándome en La Plata. Y veo que el chabón postea gente, me voy a España a tocar, me invitaron de una universidad, me voy 40 días. Tu vaso, Kanki, amigo, ¿qué hacés? El gato, le cuidaste al gato. Ya en el bondi le mandaste mensaje. ¿Quién se queda? No, yo tipo, directamente llamada de WhatsApp, mensaje. Sí, a cara de perro. ¿Quién se queda cuidando tu casa? Y me dijo algo así como, vos amiga, ¿por qué? Ah, salió. Nada, arreglamos ahí, yo le cuidé la casa, le pagué algunos servicios, le cuida el gato. Pero la verdad es que sin esa maravilla, esa coincidencia, yo quizás no estaría acá. O sea, era la idea venirme quizás más adelante. Pero fue todo en dos semanas. Fue como, mamá, che, me voy a la plata. ¿Qué hija? No tenés laburo. Llamó al propietario. El propietario de la casa me dice, lo que seguís, tus sueños, querida. No, vení. Se me dio todo demasiado bien. O sea, la gente en torno a mí va re confiando. Y la verdad es que yo estaba como re segura, ¿viste? Como todas las inseguridades que se te pueden venir de, te vas con dos mangos, no tenés dónde vivir, tenés que buscar alquilar. Yo tampoco sé, boluda, tengo 33 años, viví 10 acá. Sé que no es fácil la cuestión laboral, menos en este contexto. Tampoco es fácil alquilar. Viste, más cuando uno es del interior, que te piden de todo, ¿viste? Sueldo en blanco, garantía propietaria de la plata. Sí, sí. Pero yo dije, vos tranqui, porque estás enfocada, ¿me entendés? Porque es como que, por primera vez te la estás jugando a hacer lo que tendría que haber hecho siempre en mi vida. Pero, digamos, no es que no lo he hecho antes. Pero es la primera vez que lo estoy eligiendo como, quiero apostar a esto. Mirá. Entonces, bueno, retomando el tema, yo ya lo había empezado a trabajar a distancia con mis productores. Había venido a grabar a Buenos Aires, a colegiales, al estudio de Matías Chela, que también es coterráneo, es vietnamense, es un loco que labura con muchos artistas muy conocidos y que es súper generoso con mi arte, digamos, y me ha ofrecido siempre venite al estudio a grabar, venite al estudio. Bueno, en febrero yo terminé de grabar Juan, faltaban las baterías, o sea, tenía las baterías ya grabadas, pero faltaba producirlas y no era una decisión que tomás por WhatsApp, ¿viste? Porque es una batería compleja, en medio de tener que sentar al lado de alguien y mirarte a los ojos y darte cuenta si está bien o mal, si te gusta o no te gusta, cómo está el grupo. Entonces, bueno, una vez que yo lo termino, que fue ahora, a principios de mayo, tenía dos opciones, o sigo postergando el lanzamiento hasta que yo haga pie y esté tranquila y tenga casa con servicios y no se quede y tenga labura, o digo, o lo saco ya porque el tema ya está y existe y mañana no sé si estamos y si existimos. Total. Entonces, respecto a esto de cómo lo recibió la gente, yo estoy como, estoy muy sorprendida de que no hice promo del tema, realmente, o sea, no le di ni cabida, no subí ni un reel, tipo, subí una historia, mis amigos me ayudaron así más o menos con más datos. Ah, en la previa decís. Sí, pero digamos, como que fue muy bien recibido porque siento que también el trabajito que hice con Odio Lurano fue más que nada de establecer que yo ya me había como largado a hacer música solista, entonces yo creo que ahí se generó ya una base en que la gente ya estaba expectante, ¿no? No fue tan necesario decir, eh, loco, escuchá mi tema. Como que la gente ya le fue apareciendo un poco en el radar de Spotify o ya estaba como un poco más atento, ya me venían preguntando. Pero puedo decir una cosa, vos tenés una fanbase de haber sido memera y de ser quien sos, digamos, o sea, vos estás capitalizando tu personalidad o tu demencia, digamos, en todas sus facetas y eso ya generó una fanbase que no, o sea, que hagas lo que hagas va a estar atento a lo que haces. Por suerte tengo mucha gente de internet que quiero y que me sigue y que no seguimos porque ya es como un ida y vuelta, ¿está? Que mucha gente es como te seguí por los memes y me quedé por la música y otra vez te seguí por la música y me quedé por los memes. O sea, no importa de qué forma como que hay un personaje ahí que encima el personaje de internet se reparece a mí y realmente es como la gente suele decir que sos igual de tarada que en internet. Sí, la verdad es que sí. Sí, por eso no me cuesta hacerlo, me sale fácil. Así que nada, yo estoy re chocha. ¿Y el objetivo así de máxima es un disco? Sí. ¿Estás trabajando ahora? A ver, tengo música que ya está grabada, masterizada, lista, que a lo mejor lo que me pasa ahora es que la escucho y le sigo encontrando cositas y que estoy un poco en la duda de ¿qué onda? Reabro esto, que se aproxime más al sonido que tengo hoy porque también lo trabajé con con gente distinta que me encanta. Odio el Verano además lo laburaste en Viedma. Odio el Verano no, también lo grabé acá en colegiales con Matías Chela y con los mismos productores y arregladores que tengo. En alguna de tus venidas digamos. Claro, fui viniendo el año pasado mientras tuve el laburo aproveché lo más posible a viajar y vine a viajar. Me encanta cómo se cuela en este diálogo la vida real. No, 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 no hay una nube de pedo artística, está la vida real completamente atravesada por el diálogo. Es que, digamos, yo tenía un trabajo formal que me permitía de vez en cuando ir adaptando menos a los tiempos porque no era que me podía venir día a día a quedarme acá pero era como bueno, un fin de largo de repente venía grababa las voces de un tema los bajos en Odio el Verano poner los bajos y hay sintetizadores grabados hay voces pero después hay mucho VST mucho MIDI es mucho más electrónico es más electrónico el tema. En cambio en Juan está casi todo tocado bueno, las placas incluso que está buenísima el sonido genera como ya otra sensación es otro de los anclajes que te decía también en algún punto pero te lleva a un lugar medio bueno, también suena un melotrón suena un melotrón ahí y medio cachetazo de strawberry fields muy John Brion todo, perdón que lo diga es un productor que hizo música para peli de gente es que tengo un arreglador bueno, tengo dos amigos que son arregladores con los que nos entendemos a la perfección como gente que viene del palo de la dirección orquestal que viene del tango que viene capaz de la música académica o sea, podemos escuchar a Oliver Messina o Mayler y sacar data de ahí y después escuchamos Dillon y le robamos unos arreglos de coros de la 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 de Fito Páez la escuché de Spireta Páez digo todos los arreglos esos vocales fue como los armamos así en una hora tipo a ver Mile a ver tu rango vocal cómo estás hecha mierda fumaste mucho a ver hasta dónde podés cantar hoy apagando el Philips a ver hasta dónde podés cantar y digamos yo tengo y mi particularidad es que mi instrumento es la voz y siempre lo fue por más de charraja que esté como que tengo un pensamiento melódico del bajo y de la voz porque siempre soy hija de directora coral entonces como que me es inevitable no poder pensar melódicamente entonces como que suelo poder resolver mucho con la voz de cosas y creo que me encontré con la gente también adecuada que me saca el provecho a eso a mí me encanta hacer armonías vocales y a veces es un montón y a veces no creo que acá quedó bastante digamos que los arreglos claro quedaron medidos quedaron sutiles incluso la voz principal que es una gran voz son siete pistas ejecutadas iguales son siete tuyas son siete mías iguales casi iguales ejecutadas claro si te pones a escuchar con Aurel y se escucha alguna S corrida claro al final me encanta grabar dice como que hay algunos corrimientos pero en general yo soy un robot una vez que me aprendo una melo como tipo la misma intensidad bueno también presa de esa un poco también calculo que por ahí te cuesta un poco improvisar o soltarte en algún punto o ni en pedo no sé vos sabés que no la verdad es que no tengo para mí la música es un juego total de hecho yo bueno sabés por la facultad que yo hice la carrera de música popular fui docente como ayudante adcripta de la carrera y todo pero hubo un momento de la carrera en la que yo me sentí que me sentí componiendo trabajos prácticos en vez de digamos como que había perdido un poco la frescura que tenía yo la aproximación a la música que era súper intuitiva y súper de jugar y de improvisar y de agarrar algo y no saber lo que estoy haciendo cuando empecé a entender todo lo que estaba haciendo me agarró como una parálisis así de ¿qué me estoy haciendo? tipo me estoy enterrando que es algo que no le pasa a todo el mundo de hecho hay mucha gente que admiro que puede llegar a esos niveles de compensar lo que sabe técnicamente y el lenguaje con la frescura y con la diversión a mí en mi caso no se le pudo yo sentí que en mi caso atentó y fue re difícil imagínate yo estaba haciendo una carrera bien con los docentes súper queridos con mis compañeros la ayudantía todo y de repente fue más ¿sabés qué? o sea me siento miserable o sea como que siento que no que me estoy alejando de la música a medida que la estudio entonces me tuve que alejar de hecho estuve como cuatro años con los instrumentos abajo en la cama ¿no te fuiste a matemática? me fui a ingeniería electrónica porque al mismo tiempo dije bueno no voy a hacer música pero quiero aprender a grabarme y en mi pedo mental yo pensaba que si hacía ingeniería iba a entender cómo funcionaba una consola ¿no? sí a medir la reverb de tu habitación claro exacto yo tipo ahí furiar bueno pero es un poco tu característica también ¿no? como o sea tenés una mente muy expansiva y todo lo que abarcás lo abarcás con no sé demasiado de voz ahí adentro sí, sí, sí con mucha pasión poniéndole mucho de voz soy muy curiosa y digamos siempre igual de piba yo ya lo entendía así como que yo no quiero ser virtuosa en nada o sea a mí no me interesa ser excelente en una cosa prefiero saber hacer un montón de cosas más o menos bien ¿me entendés? porque siento que es una herramienta y ahora a mi edad creo que un montón de las cosas que hice que estudié que aprendí gente que conocí lugares donde estuve la música la escuché ¿entendés? como que todo termina confuyendo tal cual como que no hay nada que se haya quedado fuera que vos digas uy qué pena que hice ese curso de macrame tantos años jugando al pádel escuchame una cosa y por qué sentís que en este momento de tu vida o sea tenés toda la voluntad para darle cauce al rock and roll porque me encontré con la gente indicada que cree en mí también porque yo soy una persona que lejos de ser pesimista o sea soy pesimista pero digo me pasa una cuestión que soy muy pajera muy vaga y que me creo o sea yo me quiero mucho me estimo mucho y para mí las cosas que yo hago como que ya me las apruebo ante mí misma como yo ya hice esto y existe en mi computadora soy un capo no necesito nada más y con el tiempo me fui dando cuenta que como que no solo hay una cosa un feedback re bonito cuando compartís lo que haces incluso aunque no guste como que empecé a tener más valor y a ser más sensible con el otro y con los otros y también me encontré con la gente indicada que cree en mí que me dice che bola esto está bueno de verdad que empuja te voy a ayudar a hacerlo porque si fuera por mí realmente como probablemente me hubiese tomado más tiempo hacerlo creo que fue el momento de haberme encontrado con los amigos y amigas indicados por ahí lo que ahora con los temas que estás ahí que le encontrás un pelín más por ahí lo que necesitas es que alguien te diga che que salga así que está buenísimo igual tengo muy en claro lo que quiero y creo que los temas estos que te digo que están como más determinados son lo primero que hice y como que los hice en julio del año pasado por ejemplo no vieron la oportunidad de salir todavía en la luz porque yo me mantuve grabando como que tomé esa decisión también esto de iniciarme con la música como solista me hizo bajar un poco los niveles de ansiedad viste que raro que irónico no si es que a mí me acomodaron te digo como que yo ya no puedo estar pretendiendo que ay matecito un productor te amo un productor seba álvarez por favor les deseo un seba álvarez en sus vidas si que rico te sebo un álvarez un albarito estaba pensando en el mismo chiste que bueno que lo hiciste vos y no yo yo ya estoy entregadísimo no digo esto amigos yo viviendo en río negro produciendo acá es como que tuve que bajar los niveles de ansiedad porque como amiga no sé o sea apenas a distancia a mí me cuesta mucho laburar viste entonces como que empecé a tomármelo como bueno cuando nos veamos cuando estemos cerca avanzamos lo que se puede cuando se puede también hay cuestiones económicas o sea la mitad de mi gente y mis amigos labura o por dos mangos para mí o está colaborando o está retribuyendo que ya le fue bien para decir bueno vos que sos un artista chiquito vení que está tiquito está gupita bueno y eso me está sucediendo yo estoy muy agradecida con eso pero también me pone en un lugar en el que yo tampoco puedo estar exigiendo digamos vamos a trabajar en la medida que todos podamos no estás hablando el diálogo de los artistas independientes de la ciudad bueno totalmente como se está colando la vida cotidiana pero aquí siempre nos pasa con los artistas yo lo escucho y es el mismo tipo de diálogo que tendría si me entrevistara a mí mismo y te diría no bueno se me cortó la luz y de repente no y bueno a mí me ayudó un montón a trabajar de esta manera como súper artesanal súper independiente con gente que está dando mucho de su tiempo no solo gente de música productora hasta mi amigo el gordo pelota el artista plástico que me hizo la puntada hermosa la tapa o sea el gordo pelota es una eminencia mundial o sea viste es un loco que se la pasa girando después en Europa después en Estados Unidos y el tipo tiene tiempo y ganas de decir mira toma un fragmento de mi obra la tenemos ahí ahí pasó la producción ayer la pasamos a la tapa que es preciosa pero para volver a mirar bueno la obra de Juan la obra de Odio el Verano fue originalmente pensada para Odio el Verano la de Juan es hermosa la Odio el Verano fue como che Juan ya está y tiene que salir gordito me hacé la guante y yo elegí una obra de él que me encanta bueno él tiene mucha cosa tiene mucha pintura de situaciones en las que no se entiende si la gente está celebrando o sufriendo o peleando total entonces como que él juega mucho con esa dualidad entre la celebración y el sufrimiento que es muy del fútbol que bueno y entonces yo sentía que un poco Juan era una balada medio dramática y yo quería un ser sufriente en la portada entonces bueno yo elegí ese fragmento la pintura es más grande se llama La Tragedia está en sus redes para verla entera es rectangular es medio un guernica una cosa así además él trabaja dimensiones tipo 3x4 es muy grande la pintura yo no sé si la llegué a ver en vivo ni dónde estará en este momento esa pintura pero bueno elegimos un fragmento acorde y yo estoy chocha porque tiene como sentido y tiene coherencia me gusta que las tapas tengan coherencia yo también estudié artes visuales de hecho me vine a La Plata a estudiar artes visuales antes que música así que como que me importa que esté abordado de todos lados también total se nota tiene toda la sensación escuchame una cosa yo querría saber o sea yo escuché el tema y me anoté algunas cosas no sé la forma es rara ponele ¿entendés? hay una decisión detrás de la forma ¿no te pareció? o sea me pareció que por ejemplo lo formal sí la estructura formal respecto a lo formal a ver el tema está bastante similar a lo que era la maqueta la maqueta nosotros la única decisión que tomamos fue repitamos ¿viste? como que vuelva porque la maqueta era un minuto bueno esto es dos gracias ya o sea un montón la estiré imagínate sí le diste creo que sí le dimos como una una forma más igualmente de canción pero respecto a las partes o sea bueno tiene como una intro una parte instrumental y otra vez se vuelve a repetir medio lo mismo con otra instrumentación o con otro arreglo lo que creo que es más disruptivo quizás más que lo formal siento que lo disruptivo es como el desarrollo ¿no? porque es como que nunca se llega a establecer o sea nunca vos decís bueno acá entró la batería y se quedó por ejemplo algo que se amaga en una tres compases al final no pero viste que se amaga al principio hay una batería que después se va y como que hasta a mí me pareció como un bullying divino de hacer es como gracioso y como que siento eso que no tiene viste como un lugar de aljidez que vos decís bueno acá explota el tema no total quizás la parte en la que explota es la que justamente no tiene batería que es la parte instrumental donde entra el melotrón y esas cuerdas pero tiene una o sea se sostiene con la densidad o sea que vos hayas grabado siete veces tu voz no es menor ese detalle ¿entendés? hay una hay una densidad constante a lo largo de todo el tema que hace que la bata sea un elemento más ¿entendés? exacto que no es como no es el elemento fundamental también otra cosa que es curioso es que la batería se permite ese vuelo también puede hacer cualquiera porque el bajo está anclado el bajo es una cosa que es como un ladrillo la tecla está anclada también sí bueno pero viste tú o sea lo único que está todo el tiempo que se sostiene creo que hay unos dos compases que no está es el bajo entonces como sobre esa cosa plaqué viste de los pianos y del bajo la batería tiene como cierto vuelo que se le puede permitir ese vuelo digamos realmente la fama es una cosa que se dio muy muy rápidamente o sea como que le quisimos dar una cosa de bueno la parte instrumental tiene que estar pero que se repita y cuando el día que yo lo fui a grabar fue como mire ¿tenés otra estrofa? no no tengo otra estrofa chico vamos a repetir la misma frase y se van todos es un frazón y en esa segunda vez que la haces aprovechás y decís no te olvides Juan digamos que al principio te olvidaste digamos ¿me entendés? y ahí dije bueno che pero entonces ¿qué hago? ¿con qué me quedo? bueno pero también es eso es gracioso porque yo elegí Juan como por haber dicho Carlos porque en realidad Juan no es nadie o sea Juan es como un cúmulo de gente que me gustó como sonaba supongo que cuando le hice me gustó la sonoridad la palabra Juan es como está buena de hecho si lo escuchás atentamente todos los coros hacen o sea todo el tiempo dice Juan ahí hay plata yo quiero plata hay metáforas por todos lados ideas así ahí está la tapa ahí va hermosa la tapa del gordito el perrito el perrito es un sueño abajo de la lluvia bueno casi mirá casi tuve problemas con la tapa porque la distribuidora en un momento nos tuvimos temor de que nos haga quilombo por el BBVA mirá que se alcanza a ver una remera hay veces que cualquier cosita así no te la permite subir así que yo estuve hasta el último momento cuando el lanzamiento cero cero ahora y yo estaba tipo ¿me habrán aceptado la tapa? sí porque encima de eso lo envié con muy poco tiempo viste que te suelen pedir que lo envíes tres semanas o cuatro antes 21 días yo lo mandé con 10 días y que sea lo que sea y Juan ¿me entiendes? porque podría estar al caballo porque dije bueno me va a agarrar en un momento mío raro viste yo me estoy estableciendo acá en La Plata llegué hace muy poco y al cabo de alquilar una casa que me acaban de dar la llave el viernes pasado que no tengo servicios y todo esto me agarra homeless yo estoy con mi valijita que no la traje acá en la uni porque la alcancé a dejar en la casa de mis amigos porque si no yo me venía con la valija y me tiraban una lona acá en el estudio directamente escúcheme perdón no digo eso me agarró el lanzamiento en un momento raro y retomo esto que vos decías que bien recibido fue sí para mí una sorpresa porque por ahí hubiese esperado que la gente se entere menos no tengo un montón de gente viste como ahí y como re lindos comentarios y muy contenta bueno intuyo que eso es impulsor de todo lo que pueda llegar a venir para después yo tengo una sola preguntita más y nos estamos quedando remil sin tiempo porque tenemos toda una jornada de situaciones que van a suceder es bastante tirano el tiempo acá en la radio dicho esto ¿vas a armar una banda? sí armá una banda dale toca en los lugares hagamos una fecha sí pero bueno es eso que te digo prioridades o sea prioridades casita prioridades la una prioridades los lanzamientos que tengo ir sacándolos ahora tengo un single que va a salir en junio casi seguro canción así canción hitera el Fabi Cantillo momento o sea ya me hice la rara mucho ahora vamos al hueso una electroacústica chau ahora tipo empecé el ritual ese es mi total les juro a gente no bueno les agradezco un montón la invitación obvio que se viene la banda y después también te deben convocar para otras bandas también te deben querer bueno en eso tengo ganas también de empezar a decir bueno una vez que yo establezca qué formato porque viste como entre lo electrónico y lo guitarrero tengo que ver también el formato no es como si va a ser una banda formación tradis y va a tener algún no tiene que tener bata si no batería por favor te lo pido me encanta me encanta pero bueno estoy viendo armar eso ahí escucho a Grisel Grisel de la versión si bueno hay muchas refes podríamos seguir hablando una banda pero de momento para no quitarles tiempo y eso nada les super quiero agradecer además porque se lo tomaron re pecho a onda que lo re escucharon si boluda me encantó como que no es una cosita de onda no ni ahí me siento re bien recibida acá en la ciudad la verdad que hay mucho talento y nada hay mucha buena buena gente entonces como estoy muy contenta de que siento que a todos nos va a ir muy bien mientras que elijamos el camino de la honestidad y de decir la verdad estiraba el illuminati estiraba por alguna razón no es que es una ciudad que no te deja pata viste no sé yo tengo una sensación a veces ahí va está buena esta cosa de que siempre te sentís como como bienvenido bienvenida la verdad que sí estoy muy feliz de haber regresado aquí así que les agradezco bueno gracias a vos Mille volve con con el próximo tema listo nos vemos en junio con el de Fabiana Cantillo con el de Fabi Cantillo bueno gente estuvimos hablando con Milet Imán mi querida amiga la verdad que ha sido un goce tremendo y me parece lo más pertinente que nos vayamos una tanda ya mismo si les parece así seguimos con Fuera de Orbita gracias y me voy a olvidar de vos como me olvide de Juan podría ser algo más que una rata de Puerto pero solo subas a lo que vos sabes jugar con el de Fabi Cantillo con el de Fabi Cantillo y me voy a olvidar con el de Fabi Cantillo con el de Fabi Cantillo con el de Fabi Cantillo al que vos sabes jugar bienvenida bienvenida bienvenido bienvenida estás estás en la UNE en la UNE ya lm yeah dice aún no quiero ver la luz me queda un plus no voy a andar por la vida temiéndole al mundo subí de rango el negro es tan blanco lo jeux ya sugiando bueno bueno los en dos $ f $ y a a a es $ an $ $ los hombros por eso en el pasado pequé de tonto en el maíz me volví indistinto a cuaderno y lápiz afronté el quilombo rapeo lento pa que quede claro el mensaje que busco dejar en tu mente no queda todo lo que alguien te cuente cualquiera hablando aparenta ser fuerte en el barrio los negros no hacen señas con la mano pero roban si quieren comer el viernes las boli te paras y son muero texto de gorra y te faltan un par de dientes es incoerente el pato va tiene más muertos que el transa te mata el que tiene que protegerte y esa mierda a mi me hizo fuerte pero algunos los míos no le amparo la suerte lo ha apagado los pintos la music hizo que los días feos fueran lindos haciendo que lo fácil sea difícil y distinto lo mío cocina nada 11 o 12 de la morning morning, morning lo ha apagado los pintos la music hizo que los días feos fueran lindos haciendo que lo fácil sea difícil y distinto lo mío cocina nada 11 o 12 de la morning morning, morning Aún no quiero ver la luz Me queda un plus No voy a andar por la vida temiéndole al mundo Subí de rango el negro tan blanco Y aún tengo mambo Arroba launeok Nos vemos en Instagram La provincia de Buenos Aires avanza con la construcción del puente sobre el arroyo La Guardia En la ruta provincial número 11 en Ensenada Gobierno de la provincia de Buenos Aires Llega con tu empresa a donde quieras Anuncia en Radio Provincia Te ayudamos a crecer Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros Contacto directo 0 221 422 3527 422 3527 O en las redes arroba provincia 1270 Arroba launeok Esta es la historia de un bicho muy chiquito Que genera problemas y su nombre es mosquito El vuela por los aires y quiere que lo arenguen Si no tenés cuidado puede transmitir el dengue Hoy quiero enseñarte cómo prevenirlo Con algunos consejos antes de empezar a oírlo Te pido tome nota y prestes atención Que hoy en la provincia nos ponemos en acción Agua estancada, claro que no Sin pelente, claro que no Tacho sin tapa, claro que no Porque no, no, no No quiero de que no Gobierno de la provincia de Buenos Aires Una mínima distracción puede ser fatal Ese mensaje puede esperar Cuando manejas, dejá el celular Atendé el camino Atención al volante Ahuaza, gobierno de la provincia de Buenos Aires La provincia de Buenos Aires finalizó obras de conexión de gas natural en la localidad de Comodoro Pi Para que más de 300 familias de Bragado accedan al servicio Gobierno de la provincia de Buenos Aires Mil aulas nuevas en la provincia Para aprender, crecer y compartir Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad Aula por aula, escuela por escuela Para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro Gobierno de la provincia de Buenos Aires Producción bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia Para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios El estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas Y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos Producción bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados Brindando códigos de barras gratuitos Asesoramiento técnico y financiero E identificación en góndolas Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia Es motivo de orgullo bonaerense Gobierno de la provincia de Buenos Aires Gobierno de la provincia de Buenos Aires Estamos en todas partes La UNE Todas partes La UNE Mueve La UNE mueve Estamos en todas partes La UNE La UNE mueve Fuera de órbita Fuera de órbita Donde no hay otra guía Que la música Por la UNE Por la UNE Por la UNE Bueno, bueno gente 20 minutos pasaron de las 5 de la tarde Somos Mario Hinchalú Somos Fran Formica El gran equipo En este caso Ya en mi mano Y en el fondo a la derecha se ve algo también O a la izquierda No sé, estoy despejado ¿Qué se ve? Una silueta ¿No ven? Una silueta de un instrumento musical Ah, se ve Ah, mirá Se ve el instrumento musical Pero el protagonista también Uno de los protagonistas de esta tarde Es el rico, gente Volvió el rico Volvió Volvió una tarde Ha regresado Y con el rico Vino el chico que lo arma Que lo porta Que es ese Que es varano Es una adición En realidad Yo vengo a traer el mate No, el protagonista es el rico Y bueno Amigo, un gastadero de yerba Ese mate Viste, por eso lo traigo acá Con ocasiones especiales Es como esos autos viejos Que gastan un montón de nafta Sí, es eso En ese plan, ¿no? Es un motor 2.4 Sí, ahí está, eso, gracias No tenía la data de varón ¿En tu casa qué tomás? ¿En un honguito chiquito así? Tengo un mate un poco más chiquitito Para cuando estemos yo solo Ese lo dejo para cuando hay más de dos personas tomando Mirá vos Yo tomo también, Petit Un Petit Un Petit Pero nunca enlosado Estoy en contra Ah, no estás con el losado, ¿no? Estoy en contra del enlosado El que te quema los dedos Ese es el infierno Me hace acordar a mi abuela Cati Pero Le mandamos un beso Al cielo Al cielo Le mandamos un beso al cielo Pero no me gusta No me gusta el mate enlosado No me gusta el mate enlosado Gente, volvió el rico Con el rico Ezequiel Banano Que hoy trae un fogón muy especial Sí Un fogón patrio Estoy muy enojada Plumi, después podemos buscar Tipo unas escarapelas y eso Yo me olvidé de la escarapela Estoy enojada conmigo Porque tenía una bandera Que podíamos como poner acá Y armarlo Era buena Pero me lo olvidé Es más, ¿sabes qué? El fin de semana La encontré y la la ve Porque me acordé Del fogón patrio Mal ahí, mal ahí Y me lo olvidé Bueno, yo peor Yo me olvidé No, irresponsable porque me lo olvidé Yo peor que me olvidé de la escarapela No, eso es tremendo Eso es tremendo Yo estuve el 18 sin escarapela Y me sentí muy mal Bueno, pero antes Antes de empezar esta jornada De fogón especial Con Ezequiel Barano Queremos repasar Algunas otras cuestiones Que han pasado En el día de hoy En rigor Ya anoche Conocíamos esta Esta información Y la verdad es que Lo primero que queremos hacer Como un medio público Es solidarizarnos Ante esta situación De extrema preocupación Y extrema incertidumbre En relación a Los medios públicos nacionales ¿Qué pasó? Hubo un apagón Vamos a llamarlo de esta manera De las redes sociales De la TV pública De Radio Nacional De Nacional Rock De Canal Encuentro De Paca Paca Lo que el gobierno también llamó Provocativamente Proceso de reorganización ¿No? Lo cual me parece Una cosa espantosa Me olvidé de traer un video Que justo hoy Alguien Cuiteó De Diego Armando Maradona Cuando en un momento Le preguntan ¿Cómo te sentiste Con este proceso? Y dicen No, usen la palabra proceso No me gusta Porque la asocio Con la dictadura Sí, con militar Pero además El gobierno va más allá Y pone Proceso de reorganización Una provocación Una cosa Bueno Son muy hábiles provocadores Una más de tantas Sí, una más de tantas Sí, pero bueno A mí cuando Se refiere a este tipo De cuestiones Bueno, Ana Copardo Ahora vamos a explicar Porque está en pantalla Cuando se refiere a este tipo De cuestiones Me 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 exaspera Puntualmente No, es una daga Genera dolor Exactamente Genera dolor Y por eso sabiendo Que duele Y gratuitamente Es dolor Bueno, la tenemos Ana Copardo en pantalla Ana Copardo es periodista Es guionista Documentalista Una referenta De la comunicación Y del periodismo Y ella Ana Copardo Tuvo Durante muchísimos años Su Su Programa En Canal Encuentro Historias De vidas Y hoy Este mediodía Conversó Con nuestros Compañeros Y nuestras Compañeras De Hudson Para contar Un poquito Cómo están Viviendo Los trabajadores Y las Trabajadoras De los medios Públicos Desde adentro También Así que Creo que Tenemos El fragmento Que ha cortado La producción Para escuchar Un poquito De su participación Hoy en Hudson Aquí en la UNED Y están Sometidos A un desgaste Gigante Porque hay un Vaciamiento Total de tareas No hay producción No hay Entonces hay un parate Pero te obligan A ir todos los días Y te humillan Porque digamos Son todos Trabajadores Yo quiero decir Son trabajadores Muy calificados Bueno Lo que pasa Es que Ahora en principio Es La estrategia Del desgaste De desgastarte Tu autoestima De empujarte A un retiro Voluntario De empujarte A que renuncies Es decir El desgaste Es como Enorme Bueno Hablando exactamente Del desgaste De la situación De los trabajadores De los medios Públicos De la situación De los trabajadores En general Del Estado Nacional También me animaría A decir Porque un poco Hoy escuchaba El representante Por ejemplo Nada que ver Pero de ate En azul Por fan azul Que es fabricaciones militares Que fue una Una fábrica estatal Una industria estatal Que cerró El gobierno De Mauricio Macri Que reabrió Durante el gobierno De Alberto Fernández Y un poco Las palabras eran esas Incertidumbre Esta cosa De jugar al desgaste Para que termines Aceptando un retiro Voluntario O una jubilación Anticipada Es terrible Es altamente humillante Lo decía ahí Es altamente Es tremendo Y también quiero Aprovechar Y mandar un abrazo Muy grande A los colegas A los colegas De agencia Telam Porque el viernes Pasado El gobierno Desmanteló Las oficinas Las corresponsalías De todo el país Acá en La Plata También Se llevaron Bueno obviamente Todo el mobiliario Todo lo que Los periodistas Los periodistas gráficos Los fotógrafos También usaban Para su trabajo Las cámaras Las computadoras Hubo un desmantelamiento Y la verdad Que es muy triste También porque genera Mucha impotencia Porque la verdad Es que Lo intentamos De todas formas Con Telam Visibilizando la importancia De Telam Lo que implica Lo que significa Tener una empresa Estatal de medios Y lamentablemente No fue suficiente Porque el gobierno Parece tener un encono Particular Con los medios públicos En principio Y también Con los trabajadores Y las trabajadoras Del estado Y acá es verdad Me aporta Seba Nuestro productor Que el acceso A las páginas web Justamente de esto Hablamos con Apagón y silenciamiento Son las redes sociales Y las páginas web De Bueno La TV Pública Radio Nacional Canal Encuentro Canal Encuentro Y Pacapaca Que tienen un montón De material Por ejemplo Que los docentes Usamos muchísimo Claro Total Es tristísimo Ya pasó Una vez Que borraron todo Cuando fue el gobierno Mauricio Macri Me acuerdo yo Daba clases Y borraron todo 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 ¿Qué tipo de De la misma página O de canal de YouTube No Pero si La misma página Donde vos podías Bajar las cosas Claro Había un montón De material Que muchos usamos Y bueno Ha sido borrado Y ahora bueno Lo mismo Triste Triste Muy triste Y además Son cuestiones Que pertenecen A nuestro patrimonio A nuestro archivo A nuestro patrimonio Nacional Como el caso De TELAN Bueno ya lo hemos dicho Varias veces Pero Todo lo que son Las fotos Todo el recorrido Histórico Que ha hecho La agencia Estatal de noticias Que Tiene 79 años Tenía 79 años Imagínense Toda la La historia argentina Que ha acompañado A la agencia TELAN Bueno y los medios Los medios Nacionales Y públicos En general Así que bueno Queríamos hacer esa mención Queríamos solidarizarnos Como medio público También de De la provincia De Buenos Aires Y por supuesto Que vamos a seguir Vamos a seguir atentos Y atentas A las necesidades También de los trabajadores De nuestros colegas Que debe ser Algo Tremendo Vivir esa incertidumbre Laboral Ese maltrato Por tu trabajo Además bueno Lo decía Naca Copardo Gente también Muy formada Porque la verdad Que funcionaba muy bien Digamos Todos los medios La cantidad de producciones Todo Todo lo que se ha hecho Por ejemplo En el canal Encuentro Tremendo Tremendísimo Bueno así que Mandamos un abrazo Muy grande Un abrazo A los trabajadores Y trabajadoras No sé si Tenemos que hacer Una tanda O si ya podemos Proceder O como la ven Mandamos Metemos para adelante Metemos para adelante Bueno Bueno Aprovechamos entonces Pongo pausa A mis ganas De ir al baño Dale Ay mi rey Podés ir si querés Mientras presento El concepto No no sigamos Sigamos adelante Soy un profesional Antelar Pero para que estés cómodo Es que tranquilo Un minuto ¿Hacemos un minuto? ¿Hacemos un separador? Es una cancioncita Un pipín Y hace el pipín Estelizante Recargamos agua Liberás agua Y Aprovechamos Lo que quieras ¡No pausa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Recuerdo quién soy, dónde voy No sé quién sabe, don't smoke ¿Qué dirás? Agáfame la mano No trago un éximo, agáfame la mano Baby, don't call me back Vení a firmar Te dije que nunca más Y vuelvo a caer Baby, don't call me back Vení a firmar Te dije que nunca más Y vuelvo a caer Yo en la 6 a YM, yo aún te llamo broke as fuck Voy llenando libretas y me siento igual Confundido en mi estación Listen when I clap Ascolta, inspiras, all my words Anaspira y extra inicia Ya me olvido when we start El amor es adiós, así que yo sufro sin más Crying in stereo, man You broke my heart Y va a ser yo y ya se ha acabado Don't call me back I told you from the beginning Menos 6, big bang, intensidad, todo un suicidí So me llorando Intoxicada por un miedo a otro And he thinks he knows me Things get told me ¿Quién me cura esto? Es tarde pa' decir sorry Orbita molt diferente Mira otra movie Estoy que amig del diluvio Estima con cal When I stress up Recuerdo quien soy, donde voy No te llenzas, don't scrub ¿Qué dirás? Agáfanme la mano No trago un éxito, me agáfala más Baby, don't call me back Can you feel my pain? Te dije que nunca más Y vuelvo a caer Baby, don't call me back Can you feel my pain? Te dije que nunca más Y vuelvo a caer Baby, don't call me back Can you feel my pain? Te dije que nunca más Y vuelvo a caer Baby, don't call me back Can you feel my pain? Te dije que nunca más Y vuelvo a caer Estás en la UNE Esto es Fuera de Orbita Con María Chalú Fran Formica Y un montón de cosas más Fuera de Orbita El camino equivocado Para salir a cualquier parte En el medio Sí En el medio Por si las dudas Hola Gente Ahora sí Vos viste lo que me hizo En el segundo bloque Él Que dio el aire así nomás Tipo Apareció ¿Quién? Emiliano Emiliano no Contabilizó todo lo que tenía Que contabilizar Ah, yo no lo vi, ¿no? Sí Yo estaba Pero el tema del que está sentado Ahí es que no se ve No, es cierto que no te veo Pero vos tenés que sospechar Tú te corres un poquito Es verdad Desde 5 lo hizo Pero está tu silueta Está tu reflejo Y me distraigo con tanta belleza ¿Marien? Yo estaba allá y lo vi Ah, ok Perdón, eso es Quiero decir esto Para mí hoy es un día muy especial Es un fogón muy especial No solo porque vino el rico No solo por eso El rico es el mate Sino porque Sequielo Verano Trajo su cancionero Hoy traje cancionero Y además está la ministra Hola, Vic Estás borrada totalmente El panorama Che, díganlo No existe No hay esta Gracias, Flupy, por favor Ay, estás muy bien de cara, ministra, ¿eh? Yo le dije hoy Vino a... Me halagó el maquillaje Y le conté que... Me maquillé en la parada del bondi Bien Por ahí... Eso fue una obra de arte O sea, una obra de arte Me maquillé esperando al bondi, chicos Estás medio 273 ¿Eh? Digo, para... Azacate un poco el micrófono Encima tiene los colores de 273 No, me tomé el oeste El oeste... Bueno... O sea, medio oeste Estoy oeste Oeste con frío Yo digo que maquillaje en la parada del micro Es como prenderte un pucho y viene Claro Ah, obvio Un poco fue estrategia Porque pasaron dos bondis muy llenísimos Y el tercero viene Y hizo un recorrido muy raro O sea, hoy estuve en otro universo En otra línea temporal Ay, mi rey Pero ya llegué Diste unas vueltas por la ciudad No pasa nada Che, quiero decir esto Hoy es cancionero especial Cancionero patrio Sí, claro Mirá como se mamó con la escarapela El pluma de él Fue a fondo mal No, eso quería destacar Justamente, hacerlo Chicos, muy de maestra jardinera Muy de profe de música El cancionero con los folios cada... No, esto es cheto No se acostumbren porque no va a pasar Es como yo en el geriátrico Pero para... ¿Esto lo armaste especialmente para este día? Ah, sos un hombre Sos un hombre completo Sí, sí, hoy sí Hoy trae jardín Chicas, Ezequiel Varano, eh 2, 2, 1, 5, 8, 24, 47 La línea de Whatsapp Acá lo tienen, eh Como mínimo le robamos unos minutitos a... Mi número personal Mándame al aire Arroba ese punto varano Ezequiel punto varano Ezequiel punto varano Ezequiel punto varano Como me corta Eh... ¿Saben qué soy yo? Además de... De una persona que le encanta estar acá Y dueño del rico Argentino Argentino hasta los huevos Argentino hasta los huevos Hasta la médula Hasta el tuétano Ahí va Y... Esta semana Dije Voy a... Voy a armar el fogón patrio Y... Empezaron a caer las canciones Y le pasó... Me pasó lo mismo que le pasó hoy Que dije Che, pero yo no me sé ninguna canción patria Y empecé a revisar Y... ¿Qué te cuento? Que sí ¿Qué te cuento? Que están Están ahí Están en la memoria Están en la memoria Están en el inconsciente Decís tipo El himno, la marcha de San Lorenzo Exactamente Cuestiones así Seguí después de esa Vas a ver que De nombre no te acordás Pero si yo te digo Aquí está la bandera No te acordás Entenderte la Enseña Que de granos Adoptrinadores Vamos a arrancar con esa casualmente Esa es la primera de la lista Son las de todas Me encanta Esa es la primera de la lista Sí El himno a la bandera Fue escrito por Juan Chaisín Fue soldado Pero antes de ser soldado Y de luchar en la batalla de Pagón Con... Son... Solo 13 años 13 años Era informático La expectativa de vida, claro Antes En esa época ya era un adulto No voy a irme Pero... En esa época ya tenía tres pibes No Escribió la letra de este tema Ahí va Y fue musicalizada por Juan Imbriosis Que era compositor de bandas militares Y fue maestro de la banda del Regimiento Séptimo de Impanio Gitarrista de Hojas de Por el Barrio Quizás Tal vez Y bueno Esta canción se empezó a cantar alrededor de 1906 Muchas de estas canciones que vamos a cantar ahora Rondan la época del centenario Por una cuestión de que Bueno, era como... Vamos a hacer identidad Vamos a hacer que cante la gente Exactamente Son muchas de la generación del 80 Y llegando al centenario Y ya teníamos unos años de madurez Como nación Exacto De hecho esta canción Cuenta Victorias Argentinas Y para que haya victorias argentinas Tiene que haber pasado algún tiempito Claro Total El himno a la bandera Exactamente Vamos a arrancar con esa entonces Bueno La bandera ¿Arrancamos? Arrancamos Y dice Aquí está la bandera idolatrá La enseña que Belgrano nos dejó Cuando triste la patria esclaviza Con valor su vínculo rompió Aquí está la bandera esplendorosa Que al mundo con sus triunfos admiró Cuando activa la lucha y victoriosa La cima de los Andes escaló Aquí está la bandera que un día en la batalla trembo lo triunfare Y llena de orgullo y bizarría A San Lorenzo se dirigió inmortal Aquí está como un cielo refulgente Ostentando su brime majestad Después de haber cruzado el continente Exclamando a su paso libertad 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 Quiero que sepan que la canté toda sin leerla Porque la sé Y además me acabo de acordar una cosa Lo que me gustaba era buscar en el diccionario Las palabras que no sabía Como bizarría Ay Dios Qué periodista que sos desde siempre Escúchame ¿Tiene que ver con madre maestra? Porque en mi caso sí Puede ser Puede ser Mamá cuelga la ropa con el himno Sarmiento ¿Entendés? Claro El diccionario y las canciones padres Eso puede ser Puede ser A mí se me cayó Colegio privado bilingüe encima Y no me falló Todos los internets Pero con esta estás Mirá esta canción La que sigo ahora Fue compuesta Por un Temón Por un Temón Uruguayo Residente de Argentina Llamado Cayetano Alberto Silva ¿Saben por qué? Porque el argentino Nace donde se le cantan las pelotas Total Eso es algo que vengo considerando Desde hace un tiempo El argentino Nace donde se le cantan las pelotas Y quiere Total Y tenemos muchos ejemplos Por ejemplo Aña Taylor Show Aña Taylor Show Gardel Gardel dice Nací a los dos años Cuando llegué a Argentina Ya está Gardel es Argentina No importa Hay muchos Vigo Mortensen Vigo Mortensen Argentinazo Pero tremendo Bien Esta canción se llama La Marcha de San Lorenzo Rom Y inventa El combate de San Lorenzo En el que se empezaron las tropas Se me ponen las pilas de gallina De los granaderos de José de San Martín Y las tropas realistas Y un dato de color No la quiero bajar Porque esta canción se popularizó Como Marcha Militar En todo el mundo Y esta canción fue usada Por el ejército alemán Neidzi Cuando invade París Y entra Una vez que gana Entra con la Marcha de San Lorenzo ¿Por qué? Porque era popular en el mundo Así que es un dato Es la letra Es la letra la que hacemos nuestra Entonces Claro Bueno Pero como Marcha Militar Es muy famosa en el mundo Es un hitazo que tenemos ahí en el planeta Así que Mirá vos Vamos a cantar esta Que está muy 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 bien Mirá que datas trae este muchacho Trae datas Uh arpegios Arpegios sexy Sexys Mirá ya Venimos a la gente Vamos Se viene Freboazón Allá sus rayos Iluminan el histórico convento Tras los muros Sordos ruidos Oír se deja de corceles y de acero Son las huestes Que prepara San Martín Para luchar en San Lorenzo Y el clarín El estriente sonó Y la voz de la jefe A la carga ordenó ¡Eh! Avanza el enemigo A paso redoblado Al viento desplegado Su rojo pabellón Al viento desplegado Su rojo pabellón Y nuestro granaderos Aliados en la gloria Y escriben en la historia Su página mejor Y inscriben en la historia Su página mejor ¡Viene él! ¡Viene él! ¡Uno cambió de tono! Cabral Cabral Soldado eródico Cubriéndose de gloria ¿Cuál precio a la victoria? Su vida rinde Haciéndose inmortal Y allí Salvo su arrojo La libertad naciente De medio continente ¡Honor, honor, honor a Irán! Cabral Es espectacular Es espectacular Y criollearla es jodido Es jodido criollearla Son muy difíciles las canciones estas Lo hizo todo La verdad que me quemé un poquito ¿Estás llorando, Marien? No, no ¿El patriotismo? Claro ¿El amor por este país? Claro No, pero me picaba el ojo ¿Puedo pedir un ricolino? ¿Un ricolino de noche? Sí, che, me dormí Pasa que de ricolino no Ah, ¿está muerto? Cuando fui a hacer pipino No lo logré O sea, lo cargué de agua Pero no lo logré No, está fresquito, fresquito No es contenido radial Yo creo que eso se puede limitar a He tomado peores Pero sí Ah, bien Entonces seguimos andando No, no Hacé lo que quieras La canción que sigue La canción que sigue es La primera canción Patria Que no fue escrita En el idioma oficial del país Que es el español Bueno, hay varias lenguas oficiales Igual dentro de nuestro país Hay algunas lenguas De pueblos originales Que se yo Pero esta no fue escrita Ni en español Ni en ninguna de las lenguas oficiales Sino que fue escrita En italiano ¿Por qué? Porque es un área De una ópera Ahí va Esta área se llama Alta en el cielo Y la ópera se llama Aurora Y fue compuesta Para inaugurar el Colón ¿Qué te cuento? Mirá Para inaugurar el Teatro Colón Antes de que se use Para el casamiento De Nico Chiatto Y Flor Jan Min Año 1906 Y antes de versionar Te tiran las datas De los streamers No, porque viste que ahora El Colón se usa Para hacer cosas de stream ¿Viste? Se casan Nico Chiatto Pero boda falsa Pero sí Mañana Mañana arruinarán temas De espineta En vivo También Ah, es maniana Encima Creo que es maniana Pero en Olga ¿No? En Olga ¿Son los streamers Que se enamoraron Haciendo el programa juntos? Claro En Luz Así que todavía Todavía tengo esperanza De ver mi Mi Fran ¿Cómo sería? For mi Luf Sí, claro For mi Luf Que nos casemos nosotros En el Coliseo Podestado Bueno, cuando se legalice Casarse entre hermanos Sí, inshipeable nosotros No, es imposible Hoy nos peleamos Es imposible Así que bueno Nos peleamos en el fondo No, no Tampoco tanto, che Vamos a cantar esta Conocida popularmente Como Aurora Pero en realidad La más alta en el cielo La ópera se llama Aurora Fue gitanitariano La vamos a cantar en español Se tradujo En 1943 Y fue puesta Como canción patria Por el gobierno de Perón Bien Alta en el cielo Una águila guerrera Audaz se eleva En vuelo triunfal Azul un ala Del color del cielo Azul un ala Del color del mar Azul un ala Así en el alta Aurora y radial Punta de flecha El aureo rostro imita Y forma estela Al purado cuello El ala es paño El águila es bandera Es la bandera De la patria mía De la patria mía Del sol nacida Que me ha dado Dios Es la bandera De la patria mía Del sol nacida Que me ha dado Dios Es la bandera Es la bandera De la patria mía Del sol nacida Que me ha dado Dios Es la bandera De la patria mía Del sol nacida Que me ha dado Dios Hermoso Hermoso Te la viviste sabroso No, divina, divina Sos muy responsable Y amas a tu país Divina Cada mañana En la escuela pública Número 8 de Oriente Se entonaban las estrofas De Aurora Y después Tuve un revival de Aurora Porque Mientras Sergio Berni Fue ministro de seguridad Y yo viví Frente al ministerio de seguridad Tres veces por semana La banda La banda La banda de la policía Tocaba Aurora Cada mañana A las 8 Ah, listo Así que tuve Mi revival De la escuela Mira Sí Sí, sí Hace un tiempito La canción que sigue No es una canción Oficialmente Como canción patria Pero es un himno Y es una canción Muchachos tocado No, no Estaban pensando Muchachos No, no, no Solo tocamos aparte En un Ya la tocamos aparte En un fogón esa No, es una canción Que fue compuesta Por Miguel Abuelo Y Cachorro López En el disco homónimo De 1984 Y es para mí Un himno de la democracia Es la canción Para mí Que celebra Y es el himno De mi corazón Así que Vamos a cantarla Y Para mí es muy emocionante Esta canción Para mí marca un momento Así que Hermoso Así que vamos a ir con esa Es El segundo himno I'm going to get it Oh El uso de la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón Siendo la alianza más perfecta que justicia me une a vos La vida es un libro útil para aquel que puede comprender Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer Nadie quiere dormirse aquí, algo puedo hacer Tras haber cruzado la mar, te seducié por felicidad yo canto Oh 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 Re lindo Vamos hasta ahí Así nos entran las dos que quedan Que son platos fuertes Hermosa canción ¿Quién hará la reversión? Ya la hizo Andrés Calamaro Es rapón En Twitter La hizo Cachorro López Con Calamaro Es una linda versión, digna La canción que sigue Es una canción Que yo pensé que había sido compuesta También post-democracia Pero no, es una canción que fue compuesta en 1940 Y se llama La Marcha de Malvinas Y es una canción que habla justamente de la soberanía De las tierras De las Islas Malvinas Y justamente yo pensé que había sido escrita post-guerra Pero no, es una canción que fue escrita Muchísimo antes Fue escrita por José Thierry Y la letra es de Carlos Obligado En 1940 Esa canción es muy hermosa La verdad, yo no la tenía tan Tan escuchada como el resto Pero es muy linda Hay una versión, bueno no, perdón, no hay una versión Hay un disco que sacó Abel Pinto del año pasado Cantando unos temacos ahí Patrios con la ortonofila crónica Que está muy bien Que oreja que tenés Ezequiel No le entras a todo No le vas a nada Escucha mucha música Pero es buen disco Estos días lo estuve escuchando Porque justamente estaba pasando Y necesitaba versiones que estuvieran en un tono cantable Te vi Porque algo que suele Contadas Margaritas Algo que suele pasar con las canciones estas Es que están en tonos muy incómodos para cantar Claro Entonces justo las canciones de Abel Pinto Están en un tono más o menos cómodo Y fácil Mirá que aprieta el pomo Abel Sí, pero en el disco está bastante mesurado Porque está cantando Total Canciones patrias, ¿no? Bien, vamos a ir con esta entonces ¿Apreta? Sí, sí, sí Igual sí Pues su blanco está en los montes y de azul se tiñe el mar Por ausente o por vencido Bajo extraño pabellón Ningún suelo manquerido De la patria en la extensión ¿Quién nos habla aquí de olvido? De renuncia, de perdón Ningún suelo más querido De la patria en la extensión Rompa el llanto de neblinas Como un rol destro ideal Las Malvinas, argentinas De dominio ya inmortal Y ante el sol de nuestro emblema Pura y nítida y triunfal Brillo patria en tu diadema La perdida perla austral Para honor de nuestro emblema Para orgullo nacional Brillo patria en tu diadema La perdida perla austral Brillo patria en tu diadema La perdida perla austral Muy bueno No la conocía, hermosa Es un temazo Es realmente un temazo Muy linda Esta sí se conocía Salió hace poco noticia Porque el ministro de defensa De la nación Luis Petri No se la sabía No se la sabía Y estaba en un acto oficial No puedo creer Porque aparte esta canción Es el himno oficial De la provincia de Tierra del Fuego A ver, yo quiero decir esto Yo me sé todas las canciones patriasas Absolutamente todas Porque en la escuela Claro En la escuela publica Nos las hacían practicar O sea, te la tenías que saber Sí, sí, sí Totalmente Había una cuestión también de No, de orgullo De qué vergüenza Si no la sabés Tal cual Yo por él Esta canción No me la sabía No me sabía bien ¿Cómo decirlo? La tenía tarareada Me tuve que sentar Como a aprendérmela bien Porque no No la tenía cantada Y aparte también Aprender a cantarlas Porque son Son algunas Tienen algunos vericuetos Algunas canciones Se nota que están hechas Más para Que hayan sido compuestas Para instrumento Que para Que para ser cantadas Total Por ejemplo La marcha de San Lorenzo Fue primero escrita Como instrumental Y después Se le mete la letra Entonces tiene estas cosas Como de Y el clarín Es tridente Eso no Que son muy Muy de la voz No Vamos a cerrar este fogón Con la canción Madre de todas las canciones Argentinas Vamos a Fuerte al medio Con esa A mí me gustaría Realmente me haría muy feliz Que todas las personas Que estén escuchando esto Realmente Se la avivan un poquito Vamos Van a chocar autos No, no, no Van a trolar contra Gente emocionada De las calles de La Plata Pero sí que la canten Que sea un canto Ahí colectivo Aprovecho La increíble llegada De esta radio Pública provincial Para que Para que cantemos Juntos Es necesario cantar De nuevo una vez más Y bueno Que decirles de esta canción Ya todos conocen Compuesta por Vicente López y Planes En el año 1813 Fue compuesta La primera versión Muchachos Tiene muchas versiones Muy lindas Espero que esta sea Tal vez una de ellas Así que vamos a cantar Todos juntos Perfecto Vamos a ver Que podemos hacer Con la guitarra también Eso también hay que aclarar No, desafiante mal Pero bueno Vamos ahí Estamos bien Estamos bien Oíd mortales Tal es el grito sagrado Libertad, libertad, libertad Oíd el ruido de rotas cadenas Hebre el trono a la noble igualdad Ya a su trono Dignísimo abriero Las provincias unidas del sur Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino Al gran pueblo argentino Salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino Salud Salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino Salud Sean eternos los laureles Que supimos conseguir Que supimos conseguir Que supimos conseguir Coronados de gloria Vivamos Vivamos Oh, juremos con gloria morir Oh, juremos con gloria morir Oh, juremos con gloria morir Ezequiel Ezequiel Carajo Que grande que sos Ezequiel Varano Muchas gracias por este momento Vamos a agradecer Primero pedir disculpas A la gente de Dicea Cosmica Ministra No pasa nada Está cantando Segundo programa Que te entregamos tarde A Edu Zapata Perdón también Pero agradecer A este equipo maravilloso Que conforma Este programa Y la una en general Nuestro querido Seba Álvarez Emi Belevich Pluma Punk Acá Mi querido Formica A mi lado Varano Sos un regio La ministra Gente, gracias de verdad Flor Belingeri Que anda dando vueltas por ahí Muy emocionada también Con las canciones patrias Momento hermoso Si los hay Propongo que quede La escarapelita Plumi Ahí por la semana de mayo Me parece que sí, ¿no? Que quede ahí la escarapela Gente, muchísimas gracias Por acompañarnos Ha sido un placer Nos reencontramos mañana Estás en la UNE Estás en la UNE Estás Estás en la UNE Un montón Estás en la UNE Es un montón Es un montón